hola cómo están salud para todos un abrazo espero que se encuentren bien el video de hoy es almóndigas en salsa y con verduras les dejo con los ingredientes salud para todos de nuevo y amiguitos y amiguitas aquí tenemos 700 gramos de carne de cerdo de la buena la fina un 500 gramos de papa amarilla 200 gramos de macarrón 200 de albeja o chícharos y 250 gramos de habichuelas o ejotes y los tostadas dos gatos de cebolla medio pimiento tres tomates ajo fécula de maíz harina de maíz y sal de azúcar perdón y condimento al gusto aquí ya la fábrica cominos luego eso ya era el gusto son los ingredientes para las almóndigas del día de hoy amigos como siempre he dicho pues la carne de este caso como no tenemos molinos siempre la agua así la procesó de esta forma la pico bien pequeñita y después comienzo a con el cuchillo queda prácticamente molida papi 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 Quecheta es de cucarrones. Porque teniste que echar todo ese cucarrones. Bueno, la carne ya está molida, entonces procedemos a colocar los ingredientes. Las dos tostadas que ya están molidas también, trituradas. Un poquito de harina, condimento al gusto, una parte nomás porque la otra es para hacer la salsita que les comento, la salsa. Le agregamos un poquito de azúcar, nada más. La otra es como les comento, es para la salsa, un poquito de sal. Y le agregamos, le agregamos la cebolla que ya está aquí picada. Entonces revolvemos y le agregamos reservar por ahí por una horita, una hora. Mientras los sabores de los condimentos se penetran bien en la carne. Ya estamos revolviendo, mezclando las hamburguesas, les comentaba, las hamburguesas, el chorizo, las almóndigas. Lo primordial es el ajo. Esto es un toquecito que siempre nosotros aquí en Colombia nos vamos a utilizar mucho el ajo para que le dé buen sabor a la hamburguesa, el chorizo y las almóndigas. En este caso, las almóndigas de cerdo. Las almóndigas normalmente sean de carne de res, pero esta vez la voy a cambiar, la voy a hacer con carne de cerdo. Dejamos una hora, reservamos y dejamos una hora. Bueno, aquí ya tengo caldo de pollo que había reservado el día anterior. Entonces vamos a cocinar las verduras, los cejotes, las habichuelas, las alberjas. Y después esto. Después de que ya casi vayan a estar, le aplicamos la papita amarilla, que es que esta papa es muy blandita. Entonces acá es, normalmente aquí en Colombia se hace frita esta papa. Sino que para ahorrar aceite y para que no consuma tanta grasa, la hacemos un poquito cocinada y después la pasamos por el aceite. Pero únicamente colocada en el aceite nada más. Entonces esperamos que ya casi vaya a estar y le agregamos la papa amarilla y los macarrones. Aquí voy a licuar los tomates, el pimiento y con la mezcla de la harina, o sea, la fécula de maíz. Y aplicamos los condimentos requeridos, ya les había mencionado, para licuarlo. Posteriormente vamos a colarlo, a filtrarlo, para que la salsa nos quede bien delgadita. Así nos quedó la salsa ya lista. Esta salsa para que nos quede bien rica, toca colarla. Hay que filtrarla. Hay que colarla para poder que nos quede de la forma deseada. Y después la ponemos al fuego. Bueno, la abertura ya casi va a estar con la alberja. Le vamos a agregar la papa amarilla. Le damos ahí pendiente de que no se nos vaya, que esa mediana se disuelve, se desata. Bueno, la papa ya casi va a estar, le agregamos los macarrones, que son más blanditos. Y dejamos ahí hasta que, hasta que ellos se ablanden un poco. Bueno, entonces, como les comentaba, ya está la papa amarilla. La sacamos. La sacamos. Y ya una pasadita por el aceite. No se necesita de mucho aceite. De eso se trata. La papa amarilla estuvo. Le falta un poquitico pasarla por el aceite, nomás un poquito y listo. La vamos aquí reservada y vamos a colocar la salsa, que ya también la tengo lista. Vamos a colocarla un poquito al fuego. Para que se cocinen, porque ahí está crua. Entonces vamos a... Esa es la salsa que yo siempre acostumbro a hacer. Ya pasó la hora, entonces vamos a hacerlas más de pequeñas. Más de las pequeñas. Porque en este caso no van cocinadas, van fritas. Vean. Sí pequeñitas, vean. Vean. Me van a salir varias, varias. bueno así nos quedaron nos quedaron nos salieron varias y las ponemos a freír enseguida hola amigos y amigas hoy tengo una pilita los macarrones ya estuvieron con la verdura bien brillantes bien antojables los dejamos reservar mientras vamos a freír la salmóndiga y aquí tengo ya la salsita se está reduciendo bueno aquí ya tengo un sartén caliente entonces vamos a freír las salmóndigas normalmente normalmente se hacen cocinadas aquí en Colombia se van a hacer cocinadas en este caso las voy a hacer así fritas otra otra modalidad a mi manera y la sartén tiene que estar bien caliente y una sartén que tenga adherente que no les vaya a pegar sartén que tenga anti-adherente bueno entonces así nos están quedando así es como se ande de voltear lo más le bueno están quedando lo más le bonitas bien calabro lento para que queden cocinadas por dentro bueno mientras las almóndigas están hechas una sola cucharadita bajita de aceite para para que acaben de terminar las papas de cocerse las papas amarillas le aplicamos un poquito de sal le vamos como para que le falta un poquitico nomás así que se almiran un aceite y la papa no le penetra mucho el aceite porque es que esta papa normalmente ya se frita aquí en Colombia normalmente la papa ya se frita vean las almóndigas ya estuvieron ahora vamos a sacar y la papa también la papa amarilla y aquí ya tengo la verdura lista la pasta el macarrón y la la verdura bueno entonces así que nos quedó las las almóndigas las vamos a servir vamos a servir acá una parte nomás como para presentar el plato no y la papa amarilla vamos a ver donde la colocamos por acá ahora por aquí y con la verdura vamos a aplicarla colocar los macarrones con los cejotes la habichuela así nomás como para que presente el plato el resto es para acá para la el resto con las niñas vean y la salsita entonces le aplicamos la salsita por los lados aquí está la salsita le aplicamos por los lados solamente la voy a aplicar para que ustedes den cuenta aplicamos así si un plato típico pues no no requiere de más así nos queda la presentación de la bandeja plato típico colombiano espero que les haya gustado amigos salud para todos amigos un abrazo yo siempre he dicho un abrazo los quiero mucho hasta el próximo video un abrazo